Hola, hoy vamos a hacer unboxing y review más o menos del Funko Pop de Groot. Empezamos. Oye, creo que hice mi celular. Bueno, mi cámara. Aquí está el Funko Pop de Groot, de Dancing Groot. Ah, la luz está muy... Desde que hice el auto-unboxing también estaba la luz así, me acuerdo cuando grabé. Vea, parece que está mejor. Luego de la galaxia, ahí está la figura que imita... Esto está aquí y está acá. Y luego aquí está Dancing Groot, 65. Aquí están los datos de la línea. Me gusta el Star-Lord. Esperen. Bueno, ahí dice Guardian de la galaxia. Star-Lord, pero me gusta más sin la máscara. Pero bueno. Ahí está Rocket, Bracón. Groot, pero adulto. O ya. Ajá. Drax. Aunque dicen que este Groot y este... Bueno, y este Groot. No son el mismo. O sea, es como si fuera su hijo de alguna forma. Pero no es la misma identidad. O sea, obviamente no tienen la misma personalidad. Ah, mira, ahí está. Sin máscara. No sé cuál me gusta más. Ya estoy empezando a dudar. Ahí está Gamora, Drax, Star-Lord. Versión de todos. Y ahí viene todo eso. Número 65 de Marvel. Uy, ese es un buen número. Me refiero que porque es muy cerca del 1 y eso. Groot. Dancing Groot. Ahí está la figura. Y ahí viene el precio. Y bueno, vamos a abrir la figura. Ah, todavía la estoy abriendo por acá. Y ahí se ven las arrugas. Así que no la abran por ahí. ¿Vean? Ahí está. Ahí. Y. Ta-da, ta-da, ta-da. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Miren con B. Y yo digo que. Ay. No sé si deberían hacer más. Yo no estoy muy de acuerdo. No me gustan mucho los bobbleheads. Tengo solo otro más bobblehead que es el de Darth Vader. Pero bueno, ya ni modo porque necesito tenerlo a Darth Vader. Y bueno, me encanta porque pues va con la escena en la que va bailando así. Y luego se para con esta DAX. Y ya. No hay muchas. Bueno, sí están muy detallados. Pero aquí está. Ay, ming. Creo que ya me voy a enamorar esta figura. No es que no la había sacado tanto de la caja. Es hora que la veo. Miren. Aquí tiene su. Su parte acá de donde salen las más ramas. Y salen más plantitas. Más. Pues ya después ya no le salen tanto pasto. Pero bueno. Creo que es como su pelo más o menos extra. Aquí está lo demás. Y luego aquí está. Se ven sus manos como verdecito. Se ven más como tallos ahí saliendo de la rama. No hay muchos detalles en la cabeza. Pero bueno. Ahí está. Es que eso normalmente no tiene tantos detalles. Porque. Y menos los overheads. Porque miren. Está guapo como ven. Y bueno. Aquí está. La tierra que está. Bueno. La tierra en la que está. Sembrada el Groot. Mientras va creciendo. Y. Luego está. Pues la maceta. Nada más es. Una maceta blanca. Como un bol de cereal. Más. Y. Pobopo. O sea. Pobopo. Me encanta el popo. O sea. Yo supongo que este es el funko pop más ingenioso de. Tal vez de ese año. No sé qué año. A ver. Esperen. Ahí se cayó el funko pop. No dice. Creo que es 2014. Vos deberían conocer la película. Bueno. A ver. Debe venir. Sí. 2014. Y pues sí. O sea. Yo tengo que. Tal vez ser el mejor funko pop de 2014. Nada. Tampoco hay que hacerle tan fuerte. Porque. A mi look. Cuando le. Pasó algo acá. Creo que le. Le hice tanto así que. Se le puso la cabeza chueca. Pero bueno. Es un gran funko pop. Es el de. Dancing Root. Aquí está su. Nada de la figura. A ver. Vamos a mostrar. Una panorámica de 360. Aunque no sea una panorámica. Pero ahí está. Si. Ah. Le partieron hacia la derecha. Pues vamos a voltearlo hacia la derecha. Ah. Hace un más a la derecha. Bueno. Más a la derecha. Uh. Quieren verlo de abajo. Ah. Vamos para arriba. Uh. Uh. Vamos a ver la tierra. Y todo su cuerpo. Me encanta el cuerpo. Porque son las ramas ahí saliendo de la. De la tierra. Y todo eso. Es sonrisa. O sea. Muchos funko pops no tienen boca. Por ejemplo. No tengo aquí. Ahorita ningún funko pop fuera. Pero. Si ven. No tiene boca. No tiene boca. No tiene boca. Bueno. Otro root si tiene boca. Pero creo que sí tiene boca. Sí. Sí tiene boca. Y creo que no. Pero bueno. Entonces. Esta figura de Groot. Pondremos un gran. El gran clip. Me encanta esa escena. Cuando vi la película de la grabación en el cine. O sea. Me encanta cuando empezó a bailar. Y Dax empezó a decir. Lo empezó a ver. Lo. Y se paró. Bueno. Este es. Mi unboxing de esta figura. Y. Bueno. Vamos a poner el clip. Y ahorita regresamos. Y ahora ya lo estoy empezando a dar. Porque me voy a comprar el de Pennywise de Hawaii. Y tengo que vender algunas figuras. Así que. Pero sí. Sí la voy a vender. Ah. Ah. La vendo. No la vendo. Luego les diré cuando me. Si me ven con el. Si hago un unboxing de Pennywise de Hawaii. Ya no estás aquí. Groot. Bueno. Entonces. Mañana. No sé qué haré. No sé qué haré. Este. Y. Adiós. Suscríbanse. Denle like. Ah. Y. Sí. Si quieren más. Unboxings. Y reseñas de Funko Pops. Pon. Díganos en los comentarios. Conseguiré otra figura. Bueno. Ya es para cuando suba este video. Ya tendré el Pennywise de Hawaii. Lo siento Groot. Lo siento. Adiós. Adiós.